Saludos, bienvenidos a una nueva edición del Silbato, la información deportiva en Radio Televisión Ceuta, previa a la jornada polideportiva del fin de semana de nuestros equipos de categoría nacional, que este fin de semana disputan los siguientes encuentros. En fútbol, primera federación, el derbi, Melilla-Ceuta, el domingo a las 12 en el Estadio Álvarez-Claro. En tercera federación, duelo entre filiares, Córdoba-B, Ceuta-B. En categoría juvenil, esporte y atlético, San Félix, el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio José Benoliel. Y en Liga Nacional, misma categoría, Polillas-Algeciras. En el mismo escenario, el Benoliel, el sábado a las 13 horas. En fútbol de sala, Barça-Atlético-Unión África-Ceutí. En juego en estos momentos, desde las 8 y media de la tarde, fútbol sala femenino, Chiloheches-Ceuta y Camoen Salesianos, de Puerto Llano. Este el domingo a las 12 en el Guillermo Molina. Balomano femenino y placea Balomano Estudiantes. Y en Waterpolo, masculino absoluto, Club Natación Caballa, Waterpolo-Sevilla, el sábado a las 4 de la tarde en la piscina del pabellón Díaz-Flor. Partido de vuelta del derbi de las ciudades autónomas. El Ceuta es noveno a 7 puntos del playoff de ascenso y el Melilla es penúltimo a 8 de la permanencia. En la ida en el Alfonso Murube, Ceutíes y Melillenses empataron sin goles. El central danés es baja por acumulación de tarjetas. Con estos partidos, la jornada vigésimo primera del grupo segundo de la primera federación de fútbol, Recreativo Granada-Málaga, Córdoba-Real-Murcia, Alcoyano-Recreativo de Huelva, el referido Melilla-Ceuta, Intercity-Ibiza, Atlético-Baleares-Atlético-Sanluqueño, Mérida-Atlético de Madrid-B, Castellón-Antequera, San Fernando-Algeciras y Real Madrid-Castilla-Linares-Deportivo. La clasificación queda del modo que están viendo. Lidera el Castellón 49 puntos, segundo Ibiza 47, ya a 10 puntos en tercera posición el Córdoba con 37, 1-36 para Málaga y Recreativo de Huelva, todos ellos en puestos de playoff de ascenso, los 5 primeros clasificados. Por detrás ya 5 puntos, Antequera sexto 31, Algeciras 30, 29 para Intercity y la agrupación deportiva Ceuta décimo es el Real Madrid-Castilla con 27 puntos. 27 también para el Murcia, 25 Atlético de Madrid-B y Alcoyano, 1 menos para el San Fernando, 24 puntos, 21 Atlético-Sanluqueño y a partir de ahí equipos en puestos de playoff de descenso. Linares 17, al igual que el Atlético-Baleares, 16 para Mérida, 13 penúltimo Melilla, rival del Ceuta esta jornada, último en la clasificación el Recreativo Granada con 11 puntos. El Ceuta tratará de ganar en el Estadio Álvarez-Claro, un Melilla herido sumido en puestos de descenso. El equipo melillense que se ha reforzado en el mercado de invierno es para José Juan Romero en estos momentos un rival difícil. Un campo complicado, un equipo que ha ido cambiando mucho, sobre todo ahora en el mercado, desde que se abrió el mercado invernal, bueno, ha cambiado cosas porque evidentemente se veía obligado a ello. No creo tampoco que el Melilla vaya a ser un equipo que no creo que le valga el empate. El problema está en que nosotros tenemos que mejorar mucho la eficacia. En cuanto al mercado invernal, con las incorporaciones en la delantera de Rodri, Ríos y Sofian, el Ceuta con licencias libres solo fichará a aquellos jugadores que mejoren el plantel. A todos nos gusta tener el mayor número de jugadores y si son mejores, mejor todavía. Pero como he dicho siempre, tenemos licencias libres y no tenemos una necesidad obligada de nada. Y tampoco que se está moviendo, que lo estamos buscando, que se están tocando piezas que puedan resultar interesante. Ya no para lo que queda esta temporada, sino aprovechar y también para ya ofrecerle la siguiente, que se vayan poniendo cimientos. Pero bueno, no es fácil. Como no es fácil, no vamos a traer nada que nos dé un plus en una determinada demarcación. El entrenador de la agrupación deportiva Ceuta remarca el objetivo del equipo esta temporada, sin descartar cotas mayores en función del desarrollo de la competición. Primero que nada, asegurar permanencia, no nosotros. Creo que desde el sexto hasta el veinte, asegurar permanencia. Porque bueno, ya lo vimos la temporada pasada, ¿no? Equipos que vivían muy cómodamente terminaron descendiendo, ¿no? La realidad hay que tenerla siempre presente. Lo primero, que por abajo sigamos ampliando distancia. Y si tú amplias por abajo, significa que estás subiendo hacia arriba. Ya todo lo que venga, evidentemente que el Ceuta no va a descartar pelear por nada. Somos ambiciosos y vamos a intentar ir por lo máximo que nos dé nuestro fútbol. Pero teniendo claro que lo primero es lo primero. El Ceuta ha marcado más del doble de goles que el Melilla, que con diez tantos es el equipo menos realizador del grupo. El conjunto ceutí ha encajado ocho goles menos que el melillense, que junto al colista recreativo de Granada es el que más partidos ha perdido, trece, y solo ha ganado tres encuentros. Dani García con cinco goles es el máximo anotador de la Unión Deportiva Melilla. Ha marcado la mitad de los tantos de su equipo. El entrenador del Melilla, Juan Sabas, exjugador del Atlético Madrid y Betis, entre otros, es consciente de que su equipo no puede cometer muchos errores si no quiere perder la categoría. La salvación que está muy lejana y estamos todos con un pensamiento, o casi toda la gente con un pensamiento negativo, es que nos jugamos la vida. Es que nosotros, y yo se lo transmito a los futbolistas, nosotros cada partido, para el Ceuta o para otros equipos que están en una situación cómoda o que quieren otros objetivos, indudablemente, son tres puntos más, pero nosotros no podemos dejar escapar muchas opciones porque cada tropiezo es una losa que te ponen encima y que es muy difícil luego superar. Los futbolistas de arriba tienen que dar un pasito adelante y tienen que ofrecer otras dimensiones y otras garantías. Y yo creo que estamos en el camino. Yo creo que los futbolistas están muy mentalizados de que no podemos tener muchos más tropiezos y que la segunda vuelta tiene que ser una segunda vuelta totalmente diferente y opuesta a la que hemos ofrecido en la primera vuelta. Sabas destaca el nivel del Ceuta, pero tiene claro de dónde parten las opciones de su equipo para este partido. Me parece un equipo que es bueno en las dos facetas, pero muchas veces, como es un equipo valiente, pues es vulnerable atrás. Entonces vamos a intentar que en el partido buscar las armas necesarias como para poder hacerle daño, pero es un muy buen equipo. Nosotros sí sabemos defender bien sus opciones atacantes que son buenos y le hacemos transiciones rápidas, podremos sorprender al Ceuta. Pero todo parte de ser muy fuertes a nivel defensivo, no conceder, estamos concediendo los partidos que hemos perdido porque concedemos cosas que no se deben conceder y luego nos lastran muchísimo. Aunque ha cosechado varios empates a domicilio, el Ceuta no gana fuera del Murube desde octubre. Por pequeños detalles te puedo decir, porque el día de Sanluqueño teníamos prácticamente los tres puntos, se escapó ahí la última jugada. El día de Intercity era un campo muy complicado, que el equipo se adaptó muy bien. Es verdad que nos pusimos 2-0 abajo, pero fue capaz de remontar y en el último minuto también te quitaron ese punto. No sé si el día de Antequera ahí no estuvimos bien, ese día no estuvimos bien, pero creo que siempre el equipo ha competido igual fuera que en casa. El capitán del Ceuta no tiene en cuenta la desigualdad existente en la clasificación entre Ceutías y Melillenses. Yo lo de las clasificaciones no lo tengo en cuenta y cada año que pasa más me di cuenta que no tiene nada que ver, cada partido es diferente. Si tú no estás al 100%, cualquier equipo te gana, más en esta primera red que todos los equipos son muy competitivos. Así que hay que estar bien, ser lo que nosotros queremos ser y conseguir allí plasmar nuestra idea de juego y estar al 100%. El colegiado sevillano Francisco Javier Espósito Jaramillo dirigirá la contienda. Ha pitado en cuatro partidos a los blancos con una victoria, un empate y dos derrotas. El partido se jugará el domingo a las 12 en el Estadio Álvarez Claro con una capacidad para 10.000 espectadores. Tras perder la imbatibilidad en el 54 con el Espeleño, el Ceuta B visita tierras cordobesas para medirse al filial del conjunto Califal, un rival directo al que aventaja en dos puntos. Alex y Cadiro son baja por sanción. El Córdoba B solo ha perdido un partido en su campo, el que cedió ante el líder Jerez en la primera jornada de Liga. También perdió contra el conjunto jerezista la pasada jornada. Hasta entonces, el Córdoba B enlazaba cinco partidos sin perder, siendo capaces de vencer al líder Ciudad de Lucena a domicilio en el derbi cordobés. A domicilio, los de Perita solo han ganado un partido 0-2 en el feudo de Lutrera. El conjunto ceutino podrá contar en ataque con Sufian, ya con ficha del primer equipo. Iván Breñé, cedido al palo malagueño, podría ser su relevo. Estos son los emparejamientos. Decimos la jornada de Liga, Sevilla-Jerez, Córdoba-Ceuta, Gerena-Cartalla, La Palma-Puente-Genil, Coría-Pozo-Blanco, Ayamonte-Utrera, Espeleño-Cabecense, Ciudad de Lucena-Conil y Jerez Deportivo-Boyullos. Con una tabla clasificatoria que queda de este modo. Colideran el grupo el Jerez y el Ciudad de Lucena, con 40 puntos. 33 para Pozo Blanco, 31 cuarto Utrera, quinto Boyullos, 30 puntos. Hacia abajo se está posición fuera de los puestos de privilegio, con 28 puntos Jerez Deportivo, los mismos que el Ceuta, que es séptimo. El equipo de Perita, 27 puntos para Puente-Genil, noveno con 26 el Córdoba. Duelo directo esta jornada contra el Ceuta-B, 26 puntos. Décimo, Gerena, 22. Continúa la tabla clasificatoria. Un décimo, La Palma, 21 puntos. Al igual que el Espeleño, 18 para Cartalla. En puestos de descenso, Ayamonte, 15. Conil, 14. Cierra la tabla clasificatoria. Farorillo rojo, el conjunto hispalense del Coria. El Sporting Atlético, les hablamos de fútbol juvenil. Al borde de los puestos de descenso, recibe al Sancelis, equipo aspirante a las posiciones de promoción de ascenso. El partido se disputará el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Federativo, José Benoliel. Con estos enfrentamientos, jornada 20, Almería, 26 de febrero. Sporting Atlético, San Félix. Recuerden, sábado 5 de la tarde en el Benoliel. Melilla, Betis. Córdoba, La Cañada Atlético. Cadizéneca. Alendín de Granada, Balompié, Calavera de Sevilla. Sevilla, Tomares, Málaga, Granada y Marbella, Jerez Deportivo. Así queda la clasificación. El Sevilla, que se va cada vez más arriba, 53 puntos. Le sigue a 7. El Betis con 46. Se abre una brecha importante con la tercera plaza que ocupa el Cádiz. 34 puntos con 32. Almería, los mismos que Granada en zona noble. Por debajo, el San Félix. El rival esta jornada. El buen equipo que se va a enfrentar al conjunto de Yasin a un punto de los puestos de privilegio. 30, Málaga. Octavo, el Córdoba con 27. 26, Calavera. 23, La Cañada Atlético. Vamos a encontrar al Sporting Atlético en la posición undécima. 23 puntos. Alendín, 22. Como el Jerez, 20 para Marbella. 19, Seneca. Zona de descenso. 26 de febrero. 17 puntos. Melilla, 9. Y el conjunto sevillano del Tomares, colista con 7 puntos. En el grupo cuarto de la división de honor de fútbol juvenil, el Sporting Atlético recibe al San Félix, que la aventaja en 8 puntos. Un partido difícil ante un equipo que aspira a alcanzar puestos de playoff de ascenso. La pasada jornada perdieron con la Cañada Atlético, pero jugando con dos hombres menos, que fueron expulsados. En el partido de ida, en un gran arranque del conjunto Ceutí, los de Yasin y Bucicri se impusieron a domicilio al equipo malagueño por un gol a dos. El conjunto Sportingista, que viene de perder a domicilio en el derbi norteafricano, está un punto por encima de los puestos de descenso. El delantero David es baja por sanción en las filas del equipo caballa. A raíz de los incidentes sufridos por el conjunto Sportingista en su anterior encuentro en el estadio de la Espiguera en Melilla, la candidatura a la presidencia de la territorial Ceutí, encabezada por Carlos Jaramillo, ha instado a la Federación Ceutía que tome medidas al respecto para evitar este tipo de situaciones, que vienen repitiéndose desde hace tiempo. El partido contra el San Félix se jugará el sábado a las 5 de la tarde en el estadio José Benoliel. El club deportivo Polillas de Liga Nacional recibe la visita del Algeciras en el partido de vuelta del derbi del Estrecho. En la ida, el conjunto algecirista venció por la mínima al combinado caballa. Los de Urbaneja quieren seguir mostrando su buena versión como local y hacerse con los puntos. El conjunto Ceutí es de nuevo colista tras perder el duelo directo con el sanluqueño y queda a 5 puntos de la permanencia. El Polillas cuenta para la cita con las bajas de Dúas y Adam. El encuentro se disputará el sábado a las 13 horas en el estadio José Benoliel. Con estos enfrentamientos correspondientes a la jornada 17ª de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil en su grupo décimo cuarto. Sevilla Atlético Sanluqueño, Polillas Ceuta-Algeciras, sábado 13 horas Benoliel, Cádiz Siempre Alegre, San Roque de Lepe-San Roque-Balompié, La Salle de Puerto Real-Castilleja, San Fernando Betis B, Córdoba B-Calavera B y Coria Recreativo de Vuelva. La clasificación queda así, liderada por el Sevilla también, 44 puntos, 36 ya más lejos el Betis B, 33 Calavera, los tres equipos sevillanos que encabezan la tabla clasificatoria. Córdoba cuarto 30 puntos, Coria 27, Recreativo de Vuelva 26, escalonadamente 25 puntos Cádiz, los mismos que San Fernando, nos vamos a la parte baja de la tabla donde vamos a encontrar de nuevo en última posición al Polillas con 12 puntos, empatado con el Sanluqueño que le ganó la pasada jornada, 13 puntos, Siempre Alegre, más arriba Algeciras, 16 puntos. En partido adelantado este viernes y en juego en estos momentos, la Unión África-Ceutí a un punto de la tercera posición trata de asaltar la pista del filial del Barça. En la ida, el conjunto unionista venció en el Guillermo Molina 4-2. Con estos emparejamientos, esta jornada, Menjiba, Full Energía Zaragoza, elegido Leganés, Sala 5 Martorellu-Mantequera, Sala 10 Zaragoza-Melistar, Bisontes de Castellón-Levante, Ibiza-Opa-Rulo-Ferrol, Burel-Abetis-B y en juego el Barcelona Atlético-Unión África-Ceutí. Con esta clasificación, Uma Antequera encabeza la tabla con 40 puntos, a 6 el conjunto maño del Sala 10, tercero el equipo gallego de Burela, 31 puntos, a 1 de diferencia el Ceutí que es cuarto, quinto Opa-Rulo, 27 puntos, zona de privilegio, 24 puntos, es sexto el Sala Martorell, Sala 5, 24 puntos también para Levante, 23 Full Energía Zaragoza, lo que se presentan como los equipos más competitivos, aspirantes a esa zona de ascenso. Por la parte baja, vamos a ver, Leganés fuera de la quema de momento, 15 puntos, 100 puestos de descenso, Betis-B 14, Benjivar 12, último Bisontes de Castellón con 7 puntos. En partido adelantado este viernes y actualmente en juego, la Unión África-Ceutí se mide a domicilio al Barça-Atleti. El filial del Barcelona es un equipo con cálida y desparpajo, rápido y vertical, con jugadores de buen trato de pelota. La última incorporación del conjunto unionista, el ala argentino-mercado, está a disposición de Antonio Fernández. Son baja en la escuadra caballa Alex García, al igual que la pasada jornada, aunque se espera su concurso para la próxima, y Sergio Barona. El Ceutí tratará de prolongar en la ciudad con Dal su buena dinámica de resultados, tres victorias, un empate y una derrota. Todo lo contrario que el combinado blaograna, que dos puntos por encima del descenso busca romper su mala racha, tres derrotas, un empate y una victoria. El Ceutí cuarto a un punto de la tercera plaza supera en todos los registros al filial barcelonista, 52 por 39 goles marcados y 37 por 43 encajados, respectivamente. El resumen del encuentro lo podrán ver en la web de Radio Televisión Ceuta. La competición de fútbol sala juvenil de categoría nacional no se jugará este fin de semana debido a la disputa de la fase final del Campeonato de España de Selecciones, que se celebra en Móstoles, Madrid, del 26 al 28 de enero. La liga volverá a escena el 3 de febrero con un doble derbi de las ciudades autónomas. El puerto visitará la pista de la Peña-Real Madrid y el Deportivo Ceutí recibirá al rusadir. Actualmente el conjunto portuario es líder a dos puntos de un mantequera, al que venció la pasada jornada y el Deportivo Ceutí ocupa la cuarta posición tras dos derrotas consecutivas. Les hablamos ahora de fútbol sala femenino. El Ceuta, claro vencedor del derbi, visita tierras manchegas para medirse al Chiloheches de Guadalajara, segundo clasificado. Las de Víctor Cachón están a dos puntos de los puestos de Copa de la Reina. Por su parte, el Camón recibe en el Guillermo Molina al Salesianos, rival directo en la pelea por disputar la Copa y que les derrotó en el partido de ida. Las Ceutí se aventajan en un punto a las de Ciudad Real. El partido se jugará el domingo a las 12 en el Guillermo Molina. Así quedan los partidos de esta jornada. La décimo séptima, en la segunda división nacional femenina. UDAF Albacete Villacañas, Guadalcafín Alcantarilla B, Saló Calicante Colegio San José, Chiloheches Ceuta, Camoen Salesianos Puerto Llano, Mora La Algaida, Mave Gido Futsal Almagro y Medilla Torreblanca Martos Jaén. Con una clasificación liderada de manera destacada y amplia por parte del conjunto de la Algaida, 43 puntos, segundo Chiloheches 36, 35, tercero para Guadalcafín, 32 Almagro. Vemos equipos en posiciones de Copa de la Reina, caso de Martos con 28, Alicante, el propio Camoens, pese a perder en el derbi, 26 puntos, Puerto Llano 25, su próximo rival a 2 de la zona de privilegio, el Ceuta, 23 puntos, noveno, zona ya más crítica por abajo. Se salva con 13 puntos a Albacete, aunque con esa misma puntuación Mora está en puestos de descenso, al igual que San José y Villacañas con 11 y con 5, Elegido ya retirado de la competición, cierra la tabla clasificatoria. Tras dos partidos consecutivos puntuando victoria y empate, el balonmano Estudiantes viaja a Madrid para enfrentarse a Iplacea de Alcalá de Henares. Cuatro puntos seguidos que han permitido a las del Arby eludir las posiciones de descenso. Esos son los partidos de este fin de semana. Balonmano Leganés, Madrid va Sevilla Verde, Alegra Sanse, Balonmano Ciudad Imperial, Ciudad de Granada, Deza y Placea Estudiantes, Getasur, Avesal Córdoba, Solucar de Sevilla, Almería Deslumbrante y Monte Quinto, dos hermanas, Ucan Murcia. Así queda la clasificación. Sigue en primer lugar, de manera destacada, de Sal Córdoba, 32 puntos, siete abajo, Monte Quinto, dos hermanas, Balonmano Ciudad Imperial, 22 puntos, uno menos, Ucan Murcia. Observen lo disputado de esta clasificación, el quinto, sexto y séptimo, los tres con 18 puntos empatados, con 17, Deza, 14, Balonmano Leganés. En la otra parte de la tabla clasificatoria, vamos a ver, antepenúltimo, al Balonmano Estudiantes, fuera de los dos puestos de descenso, que ocupan Costa de Almería y Ciudad de Granada, con seis puntos, uno arriba, Estudiantes y uno, por encima, Solucar, con ocho puntos. En la división de Honor Plata Femenino, Balonmano Estudiantes visita la pista de Iplacea. El conjunto de Alcalá de Henares ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, pero el equipo Ceutí también llega en dinámica positiva. En 2024 ha sumado cuatro de los seis puntos en juego. Las de Larbi y Ahmed parecen haber superado la crisis anímica y de resultados que les llevó a la última posición. Cuando acabamos el partido, que no salemos con nuestro objetivo o con la victoria, nos sentimos mal, pero bueno, somos un equipo. Entonces nos reunimos, hablamos, conversamos y hay que seguir en la lucha porque quedan muchos más partidos. Las guerreras caballas han eludido las dos posiciones de cola que conllevan el descenso de categoría, tratando de ofrecer lo mejor de sí mismas. Estamos trabajando en base a cada error, trabajando en base a la concentración que a veces nos falta en los partidos y entrenando en base a todos esos déficits que tenemos como equipo. De nuevo un rival madrileño para el conjunto estudiantil que en el partido de ida fue derrotado con claridad por Iplacea, que viene de perder contra Defa. Sabemos que es un rival bastante complicado, pero bueno, como se dice en Cuba, no hay enemigo pequeño y estamos enfocados, nosotros vamos para la victoria, a ganar. A falta de tres jornadas para el final de la liga regular, el club natación caballa recibe al Waterpolo Sevilla tres puntos por debajo del combinado Ceutí. Los pupilos de Peter Cubisco deben aprovechar su condición de local para superar al conjunto hispalense y consolidarse en puestos de playoff de ascenso. En el partido de ida, en un disputado encuentro, el conjunto Ceutí se impuso en la piscina de Itasa al combinado hispalense 11-12. La participación del boya Paco Molina es duda. El partido se jugará el sábado a las 4 de la tarde en la piscina Lorena Miranda en el pabellón Diaflor. Jornada dúo décima, caballa Waterpolo Sevilla, ciudad lineal Waterpolo Turia y Horta Granollers. Descansa el Waterpolo Navarra. La clasificación queda de esta forma. Sigue liderando la tabla el conjunto barcelonés de Horta, 23 puntos. Segundo, el equipo valenciano de Waterpolo Turia, 20 puntos. En tercera posición, Waterpolo Navarra. El club natación caballa tiene un punto menos, 15. Le sigue a tres el Waterpolo Sevilla en este enfrentamiento del fin de semana. Granollers es 11 puntos último. El equipo madrileño de Concepción, ciudad lineal. Un fin de semana que nos deja también el torneo de tenis y CD en las pistas de la Marina y la ruta senderista homenaje a los 25 años del Club Ángela. Recuerden que pueden seguir informados a través de la web de Radio Televisión Ceuta y en los perfiles de la televisión pública en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos. Disfruten del fin de semana. Adiós.